como están banda soy el profe me voy a empezar a poner ya me voy como cada semana voy a grabar mi sección tec mileniesca donde me quedan sólo como dos entrenamientos dos o tres por ahí así y es nuestro triste momento es que KCD como dicen los subtítulos KCD ya el próximo semestre no estará estará en Pakistán salvando niños este de la guerra como siempre mi camarógrafo oficial voy a voltear la cámara el chico del ridículo me gasto mewin que todos este ven eso un beso un saludo un beso así que exactamente algo quiere decir rápidamente los amo méxico los amo mis fans los amo mis fans y dice que si tú eres fan de goku o de ichigo no sé qué es el goku pero el otro es ichigo Kurozaki 15 años pero no han dejado ese asqueroso individuo de ichigo entonces como cada martes o cada jueves que grabo pues está la sección que se ha hecho así de que pues hablo con los chicos que vienen a entrenar que digan que me cuenten cómo es el día del entrenamiento bla 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 entonces voy a pasar con Pato y ya cumplió su promesa de la toby torta ahorita saco la toby torta Pato quiero que cuentes a la gente cómo ha sido el día del entrenamiento y por qué te han nacido ir al moldercris original toda tuya la cámara que les voy a sacar la toby torta enfócalo solo a él y que hable de manera brutal el profe me ha enseñado todo el semestre técnicas que yo quería aprender y aparte de quedarse bien es conciso y te ayuda a cumplir tus metas lo que me hizo decidir a ir al moldercris original para poder practicar ahí al máximo y pues en algún futuro hacer algo con mis habilidades dice que va a vender dice que va a vender tortas y el que no se las compre lo mata el que no le compre tortas le va a dar unas tortas una de las cosas que más ha llamado la atención cuando empecé a entrenar cómo se hace qué fue que tú dijiste creo que me va a gustar cuando empezamos el taller del profe qué fue lo que te atrapó y hasta el día de hoy te ha gustado y sientes tú que has abatado bolsísticamente mientras le pega una mordida a la toby torta es la manera que enseña definitivamente sonita edificado tenía razón cuando decía que después de que se traguen una toby torta no van a querer tragar otra cosa aquel tipo dijo otra vez un comentario barato sí ese es un comentario barato pero lo omitiremos porque ya es voluminado empújate de cenado y es casi infeliz es una razón que te ha llamado la atención que dicen esto me ha ayudado mucho y siento yo que si me tuviera que defender en una pelea esto me ayudaría porque el profe me lo enseñó y no lo había visto a él el poder de cada golpe a comparación de lo que muchos creen no tienes que preparar un golpe para que sea fuerte el profe me enseñó que si conduces todo tu cuerpo por cada golpe tus golpes van a ser así detalles lo que es bueno porque te sirve tanto en peleas ordenadas como en peleas callejeras que es algo que yo quería verles un mensaje a todos aquellos que quieren empezar a entrenar la disciplina de box pero no saben cómo o si van a ir a entrenar y posiblemente por ahí los entrenadores no se lo toman en serio que le dicen a esos muchachos que los presionen que más les pedirías tú para que no les enseñen un box así rancio y barato si quieres dedicarte al boxeo te tienes que presionar a ti mismo porque nadie más lo va a hacer la disciplina es la clave y tienes que ir todos los días aunque no quieras ir puedes estar enfermo pero tienes que ir a entrenar mira que hoy vino enfermo pato hoy se siente enfermo y vino a entrenar un mensaje a la humanidad pato un bruto hagas que lo uso así que digas este es el mensaje de pato ahí está mi ídolo Carla te ama Carla te ama no dudes de su asqueroso amor sigue practicando la cuerda no es buena cámara pero se ha rifado la vamos a extrañar e hice un pacto demoníaco con ella donde después de que ella se gradúe y se vaya a las filipinas a la ciudad de Juárez a la ciudad de Juárez a la ciudad Juárez de Chihuahua espero que sobreviva porque ahí en Ciudad Juárez pasan cosas raras este que te ha parecido no voy a decir el final porque el último entrenamiento se va a decir el final el entrenamiento del día de hoy que has aprendido en este semestre un poco que te llevas más o menos que le dices a la gente que así como empezó como empezaste tú quiere empezar no solamente el deporte del buceo algún tipo de deporte y como que no se decide porque dices que como voy a salir de mi zona de confort todo tuyo mi querido mi querida perdón que hiciste a ver el entrenamiento de hoy puesto el show por las pruebas de resistencia siento que me falta me falta en condición visita y necesito como empujarme más a mi visita para la gente que quiere este que está en una zona de confort y está pensando en tren o un entreno cualquier deporte que les dices tú que empezaste este reto que persigan lo que les gusta y quieren en sí mismos y pues cuál es el ser y el kpop es lo mejor que puede existir KCD dice que prometerá que seguirá viéndonos después de que esté en las amazonas yo le invento lugares no hay algo que quiere decir a la gente en general antes de que hagamos de esta semana creo que la última es el del 14 ese día o a lo mejor el jueves grabo el último video de lo del teca algo que quieras decir la primera parte de la despedida que hiciste a ver la primera parte es que me gustó el taller agradezco a todos mis compañeros agradezco a Manu agradezco a chico dragon bolseta que me enseñó lo que no debo hacer en asquerosa vida ya no es algo así yo sí ahora están todos bueno por el tiempo de estar aquí bueno todos me vieron como trabajan todos me motivan como a también como empiezarme yo y seguí con la clase que me gusta y mejorar y que dice que terminó de aquí fiesta en su casa con cerveza KCD sigue la hermosa KCD que va a seguir saltando la cuerda que se desaparece y aparece como si fuera una asquerosa y pichurrienta bomba antes de que empecemos tu frase que siempre dicen KABUM 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 el semestre pasado fue acusado de muchas cosas asquerosas pero vino se redimincó e hizo cosas que nadie ha hecho como salir con unos trans allá afuera entonces este no va a ser que de verdad se lo creo algo quieres decir que te ha parecido este semestre tu avance en que sientes tu que te puedo dar mas adelante si te tuvieras que defender de alguna persona y un mensaje que le quiera decir a los chavos que a lo mejor se confían de que todos el cuerpo todos la fuerza todo su haber KABUM KABUM todo tuyo a ver, bueno primero que todo ese semestre me fue mejor que el anterior ya que en el anterior fui como a medio curso de bus ya me desapareci, ya no volví ya ahorita este semestre ya estuve viniendo mas seguido como 4 clases me salté pero fue por la mujer, por la novia y ya y ya osea yo aqui llegue nada mas pensando que golpear era solo la parte de arriba del cuerpo el brazo fuerza y el profe me enseño mas a mover la cadera a movimientos de pies en pocas palabras en como moverme correctamente y eso es lo que mas me ayudó al profe a mejorar ese semestre y que el anterior me enseño muy bien un mensaje a los chicos que quieran entrenar como le dije a KCD y estan en una zona asquerosa de confort y no quieren salir algo que tu digas saben que chavos es cierto que tenemos a veces un momento de flojera pero hacer deporte no solo box cualquier deporte un mensaje positivo que salga de ti que no solamente tu asquerosa mente sea solo decir KABUM KABUM algo positivo ya casi que se acaba el semestre KABUM KABUM amenaza trae una barba larga como de pakistaní y decir KABUM KABUM osea ya se le se vuelve a ti entonces un mensaje de KABUM KABUM un mensaje rosa huevo no pues si uno quiere aprender y tener un si aprender un deporte nuevo pues lo mejor seria la disciplina estar vía con vía con esa mentalidad de que quiere seguir adelante mejorar en el mismo deporte o pues si osea eso no ser flojo ya que lo que me pasó a mi en el otro semestre del anterior que bueno fue bueno ya y eso y que no se vayan caminando porque estan aburridos de plaza las américas había hot touch este voy rapido con mi este individuo que es nuevo no se como se llama no me acuerdo y ya de sucede con los chicos del rato y con los chicos del rato ¿Como te llamas? ¿Como te llamas? Andres algo que le quieres decir a la gente que te ha parecido no tanto le digas oh el taller del profe es espectacular no pero que te ha parecido la manera de entrenar ahora si que que mensaje le das a los chicos que quieran hacer algún deporte que a lo mejor se le hace más fácil decir mañana lo hago mañana lo hago mañana lo hago y siempre se la llevan así un mensaje rapidito bueno hasta el momento la enseñanza del profe ha sido muy buena muy entretenida y este sigue entretenida y atrevanse el miedo es temporal pero el arrepentimiento es eterno atrevanse siempre enfocarnos en sus metas un mensaje a alguien especial que quieras decirle no se la chica del 15B me gusta y voy fuerte al vaciéndose no 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 dice que no creo que a su maestro le gusta no se que maestro le gusta y bueno el chico de los likes que esta viendo su asqueroso teléfono el asqueroso chico de los likes es el ya se mueve en los dos mundos ya el tipo dice que le han pedido autógrafo porque salió un video con Ulises este que es un traidor Ulises me decían que andas en otro gimnasio este algo que así rapidito básico ya más o menos saben la temática ya que hay que decir pues más que nada a través de estos dos semestres que pude experimentar con la profe he aprendido mucho ya que vine sin ninguna experiencia anterior acerca de boxeo y una vez que llegue acá pues pude tener como un crecimiento bastante consistente y una vez que entré a lo que viene siendo el parque fuera del Tecnlenio pude aprender mucho más y un ritmo mucho más acelerado de lo que pude aprender acá así que mi experiencia es que más allá de lo que puedas tú aprender en un lugar u otro depende de la consistencia y el esfuerzo que tú la pongas nada sirve que tengas el mejor profesor o los mejores enseñanzas o los mejores materiales y tú no los aprovechas dicen que en cualquier lugar el que sepa moverse es el que va a hacer un parque y pues creo que es un dicho bastante bueno porque si bien el profe también nos ha dado herramientas muy buenas y tiene conocimientos bastante importantes para el boxeo creo que el que más las aprovecha es el que más disciplina tiene y el que más se concentra hace las cosas bien y correctamente eso ya más o menos en el parque porque ya me voy y como siempre digo es una explicación tipo enciclopedia pero el tipo es un mensajero como Ricky y Afanito que son tus cosas y Adrián que son tus tipos que andan ahí a ver hermanito ah si pues que al rato los veo al rato los veo los extraño y creo que me toca darle la madre a ver les toca y voy a salir con el querido Alex porque nunca vas a agarrar a la cara este y digo Alex un mensaje semanal que quieras decir como si fueras gringo como siempre hablas a ver eh 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 yes yes ok un mensaje en general que si que te ha parecido desde que llegaste el primer semestre pasado no de que siempre estás avanzando cabun cabun casi te rompen los cicos este pero algo quiero decir que tu sientas que haces avanzado que te guste que digas eh nunca me gusta a mi exaltarme pero que digas el maestro Micael me han ayudado algo rápidamente pues desde que inicie yo pues el semestre pasado yo inicie después que todos pero aun asi el trofe busco una manera de incluirme que me va a adaptar al grupo aunque yo al principio no me enseñó el JAP aunque los demás ya estaban avanzados pero pues busco una forma de yo poder integrarme que funcionó completamente este no digan ah es que los demás ya están muy avanzados ah es que apenas voy a iniciar y no vas a ver nada pues ese es el chiste si vas a iniciar en algo pues porque no sabes nada si quieres realmente aprender por algún lado se empieza Mike Tyson no inició en la cima este pues esfuércese para todo lo que quieran conseguir y eso y si lo quieren seguir en sus redes sociales busquenlo como The Pervert Man The Pervert Man por si lo quieren ahí seguir entonces ya para terminar y ya como les dije ya voy a acabar el semestre voy a empezar el campamento 20 de mayo mano amenaza con que se va a rifar los dos meses y medio en el campamento donde van a pasar muchas cosas Pato enfócalo de rapidito Pato dice amenaza con que también vaya al molde del Cristo original que quiere una paliza del campamento esperemos que si hermano se ríe dejo que ayer expulse hasta muchos y me rogaron que no este que si no los expulse pero era parte de la psicología que estoy usando entonces para que quieran este saber más les repito están las redes sociales de Model Chris Boxing ya les dije que en el Facebook tengo la comunidad más grande no recuerdo cuánto es son 135 mil y tanto en Instagram que hemos estado creciendo en Tik Tok que también he crecido en Youtube que he estado asumiendo constantemente en trips y ex no lo uso mucho que me perdone que easy que usa lo que era Twitter pero dice que me verá en Youtube porque voy a subir ahí subo todos los videos que subo en las demás en las demás redes sociales sin más que decir me despido no sin antes pedirme el nombre de Pato y sus guantes tapados que me los voy a robar lo desmayaré lo desmayaré de un golpe y me los llevaré el nombre de Pato en nombre de Casey que está allá Casey vuelve a ver a Casey el nombre de ese video que no me acuerdo Cabum Cabum ya se fue porque dice que tiene que ir a explotar algún edificio y el nombre de Manu que es el chico que lo chistoso escuta lo veo aquí pero en unas horas lo voy a ver allá entonces la frase que siempre digo cuando me despido es nos vemos ¿cuándo? nos vemos nos vemos nos vemos nos vemos en el próximo video nos vemos